Preocupación, muerte y fuertes lluvias en el estado brasilero de Río Grande do Sul. Allí, en este momento, trabajan para poder aliviar la situación. Es justamente en la frontera con Argentina y Uruguay. En la última semana afectaron a municipios, se provocó también unas 37 muertes, mientras otras 74 personas permanecen desaparecidas hasta el momento. Eso es lo que indica el último reporte de este viernes. El gobierno declaró el estado de calamidad por 180 días en zonas donde más de 24.000 personas fueron evacuadas o auto evacuadas en algunos casos. Las autoridades monitorean de cerca las represas que no están diseñadas para manejar un volumen tan alto de agua y alertaron por un riesgo hidrológico extremo en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!